Hola de nuevo. En México, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, sin importar de dónde vienen. Estén donde estén y sea por el tiempo que sea, deben ir a la escuela y continuar su educación en las escuelas o a través de la oferta comunitaria del CONAFE porque es su derecho. Debido a su condición de migración, muchos niños, niñas y adolescentes creen que no pueden disfrutar el derecho a la educación por estar en constante movimiento de un lugar a otro. Sin embargo, es importante poner el foco en garantizar el acceso y permanencia en la educación como elemento para mejorar su bienestar y ampliar sus oportunidades. El futuro de niños, niñas y adolescentes migrantes se construye desde hoy y negándoles la educación en el presente se compromete su futuro. Para acceder al Sistema Educativo Nacional, solo es necesario que la niña, niño o adolescente, con o sin su familia, vaya a la escuela y solicite la inscripción. Se pueden considerar seis directrices con relación a la garantía del derecho a la educación para esta población y es importante que las recordemos y las tengamos en cuenta en todo momento. En primer lugar, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación sin importar su estatus migratorio. En segundo lugar, es deber de las autoridades educativas y escolares garantizarlo. Tres, el interés superior de la niñez debe ser prioridad. Cuando haya dudas de cómo aplicar una norma o un reglamento, siempre se deberá tomar la decisión con base en lo que sea mejor para la niña, el niño o el adolescente. Cuatro, no se puede negar el servicio educativo por falta de documentos de identidad o académicos. Así, todas las niñas, niños y adolescentes podrán acceder, permanecer y concluir su educación básica sin importar si cuentan con documentos de identidad, como acta de nacimiento o CURP, o de antecedentes escolares como boletas o certificados escolares. Cinco, la inscripción puede realizarse en cualquier momento del ciclo escolar. Seis, las autoridades escolares deben promover la permanencia de las niñas, niños y adolescentes, sea cual sea su situación. Para lograrlo, se deben implementar acciones de renivelación, como tutorías, tareas de refuerzo, apoyo en el idioma español o acompañamiento psicoemocional, entre otras medidas. Por otro lado, acceder a la escuela no es solo su derecho, sino que además genera grandes beneficios para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, entre los cuales están. Permite recuperar rutinas y la sensación de normalidad y estabilidad. Ayuda a recuperar años de abandono y rezago escolar y a retomar las trayectorias educativas. Retoma procesos de aprendizaje de habilidades fundamentales como la lectura y la escritura. Permite llevar mensajes de protección e información que puede prevenir peligros. Ayuda a brindar acompañamiento psicoemocional a los niños, niñas y adolescentes. Proporciona entornos seguros y les mantiene alejados de contextos de violencia o explotación. Da una oportunidad a los padres y madres de buscar medios de vida e integrarse a las comunidades de acogida. En resumen, las escuelas no son solo el lugar para recuperar u obtener aprendizajes, sino que son entornos protectores y seguros que dan oportunidades de socializar, de recuperar rutinas y dar una sensación de normalidad, dar atención psicoemocional y de integración a la comunidad receptora. Sin duda, es el mejor lugar donde pueden estar niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Nos vemos en el siguiente video.